¡Hola, papá! Hola, mi amor. ¡Qué bien huele! ¿Puedo probar? No, 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 no. Cuchi, cuchi. A mí, a mí le falta mucho. Vaya, vaya para allá. ¿Qué es esto, papá? Es que miras que buscando entre las cosas que me dejó mi mamá, me encontré ese recetario de mi abuela. Y tiene unas recetas de un pan dulce riquísimo. ¿Ya las hizo? Es que tengo un problema. Es que en la receta dice que tengo que hornearlos por 35 minutos a 120 grados Fahrenheit. Y la cocina está en grados Celsius, entonces no sé qué temperatura poner. Eso lo podemos resolver muy fácil. Precisamente en el centro de matemáticas repasamos funciones inversas. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, se lo aseguro. Sara tiene razón. Las funciones inversas pueden ayudar en muchas situaciones como la anterior. También son fundamentales, por ejemplo, para saber el costo de una llamada telefónica, que depende de su duración, o el enviar una encomienda que depende de su peso. Soy Angie Herrera, su profesora de matemáticas, y hoy vamos a repasar funciones inversas. Peapa, entre los grados de una escala y la otra existe una relación en la que cada elemento de un conjunto corresponde exactamente a un elemento del otro conjunto. Para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva, es decir, que tiene que ser inyectiva y sobriyectiva a la vez. Inyectiva, porque debe haber una relación de uno a uno entre los elementos de los dos conjuntos. Y sobriyectiva, porque no debe sobrar ningún elemento. Para tener la temperatura en grados Fahrenheit, se multiplican los Celsius por 9, se dividen entre 5 y se le suman 32. Pero, pero esto no resuelve mi problema, yo lo ocupo en grados Celsius. Bueno, justamente lo que tenemos que hacer es la función inversa, el proceso inverso paso a paso. Así. Tenemos que despejar los grados Celsius que están representados con la X. Entonces, primero se resta 32 a ambos lados de la igualdad. Luego, se multiplica por 5 a ambos lados de la igualdad. Por último, se divide entre 9. Y listo, ya tenemos el resultado. Lo que acabamos de presenciar es que la función inversa corresponde a... Lo cual vemos en los textos de ciencias como... Recordemos que las funciones también se pueden representar gráficamente. La gráfica de la temperatura en grados Fahrenheit es esta. Y la de Celsius sería esta. Y juntas en el plano se verían así. Si se representa la función identidad, donde Y es igual a X, se vuelve aún más evidente la relación inversa existente. Observemos una tabla para poder apreciar la relación entre estas variables. Tal como se muestra, la temperatura en grados Fahrenheit está en función de la temperatura en grados Celsius. Si se representa la tabla inversa, los grados Celsius se muestran dependientes de los grados Fahrenheit. Fue muy importante tu ayuda, pero no puede ser que se cocine a 49 grados Celsius. Yo creo que la abuela tuvo que haberse equivocado a la hora de anotar la temperatura. Pero papá, usted es un gran cocinero. Ponga la temperatura que le parezca correcta. Y si funciona, lo corrige en la receta. Porque este cuaderno algún día va a ser mío. Y yo no lo quiero con errores. Lo que Sara y su padre realizaron fue el proceso inverso de una función lineal. Ahora vamos a ver qué pasa si la función es cuadrática, es decir, de grado 2. Las funciones cuadráticas son ampliamente usadas en la ciencia, los negocios y la ingeniería. Como su gráfica representa una parábola, pueden describir trayectorias de chorros de agua en una fuente, el rebote de una bola, o pueden ser incorporadas en estructuras como los reflectores parabólicos que forman la base de los platos satelitales y los faros de los carros. Además de describir el curso de objetos en movimiento, las funciones cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas en los negocios y a determinar valores mínimos y máximos. Buenos días. Buenos días, papi. Anoche me quedé pensando en lo que me enseñaste y me di cuenta que sin saber cómo se llama, en la fábrica aplicamos una función parecida para calcular las ganancias correspondientes a los artículos vendidos. A ver. Se parece, ¿no? En principio sí, solo que esa función es cuadrática porque tienen que elevar la variable de la 2. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que hay dos cantidades de artículos que generan exactamente la misma ganancia. Claro, porque 100 artículos o 525 generan la misma ganancia porque el precio cambia dependiendo de la cantidad que vendamos. Exacto. Vea esta gráfica, papi. Se confirma que la función es cuadrática porque la gráfica es una parábola. Claro, esto hay que tomarlo en cuenta para calcular la inversa porque no es biyectiva. Hay dos elementos del dominio que coinciden con uno del codominio. Para que se pueda determinar la inversa de una función cuadrática, es necesario restringir el dominio a un intervalo donde la función crece o decrece. Para encontrar estos intervalos, es necesario calcular la abscisa del vértice. La fórmula es el cociente de menos b y 2a. Volviendo a la función de la fábrica del padre de Sara, la función es donde a es menos dos centésimas y b es doce unidades y cinco décimas. Entonces, al sustituir en la fórmula, nos da como resultado 312 unidades con cinco décimos. Gráficamente, ¿qué define este valor? Cuando los artículos son menos de 312 unidades con cinco décimos, la ganancia aumenta. En cambio, si son más de 312 unidades con cinco décimos, la ganancia disminuye. Pero el economista de la fábrica tuvo que haberlo resuelto. Busquemos en los papeles, a ver. Es este, mire. Lo que hicieron fue utilizar la parte de la función en que la ganancia va a un aumento. ¿Y estas hojas con funciones son cálculos que hicieron? Sí. Lo primero que hicieron para calcular la inversa fue igualar la función a cero. Para hacer eso hay que tener conocimiento. Con razón existe todo un departamento financiero. Lo primero, como dijo Sara, fue igualar la función a cero. Luego calcularon el discriminante siendo a menos dos centésimas, b igual a doce unidades cinco décimas, y c corresponde a menos seiscientos menos y. Ya con discriminante en términos de y, se usa la fórmula general y se sustituyen los valores. Así se obtienen las posibles funciones inversas. Una utiliza la suma y otra la resta. Recuerde que en este caso el menos uno no es una notación exponencial. Se utiliza para indicar que es la función inversa de g. Como vamos a trabajar con intervalo creciente, utilizamos la opción de la resta. Ahora que tenemos la función en términos de la ganancia, podemos calcular el número de artículos que se deben producir, es decir, lo que antes era el dominio, ahora pasa a ser el ámbito. Si GDX se restringe de manera que se tome como dominio el intervalo abierto de cincuenta y dos unidades treinta y nueve centésimas, hasta trescientos dos unidades cinco décimos, y como codominio el intervalo abierto de cero a mil trescientos cincuenta y tres unidades tres sesentésimas, entonces para la inversa el dominio y el ámbito quedan como se muestra aquí. Vea papá, ya encontré la función de la ganancia y la inversa. ¿Para ver? Vea, si trazamos la función identidad en la que X es igual a Y y doblamos el papel, quedan las líneas superpuestas. Definitivamente la matemática es lo tuyo. Es que me encanta ver cómo se resuelven los problemas, y hasta la operación más difícil tiene una solución. Para que una función tenga inversa, debe ser biyectiva, por lo que para algunas funciones es necesario restringir el dominio. Para calcular la función inversa, se iguala a Y el criterio de la función, se despeja a X considerando a Y como una constante. El dominio de la función original pasa a ser el ámbito de su inversa, y el ámbito de la función original pasa a ser el dominio de su inversa. Espero que estos ejemplos le hayan ayudado a entender las funciones inversas, y que usted también viva con entusiasmo el extraordinario mundo de las matemáticas. Siga viendo Profe en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!